Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Tenochtitlán, esa urbe mexica que deslumbró a los conquistadores españoles por su planeación, organización y belleza, erigida como el centro de poder político, religioso y económico más importante del México antiguo, fundada hace casi 700 años en ese lejano mil 325. La gran Tenochtitlán, motivo de orgullo nacional debido a su imponente y avanzada arquitectura, su sistema político, por haber sido pionera para garantizar la educación gratuita para todas y todos, por su planeación urbana, hídrica, el uso de la ciencia y la multietnicidad que en ella convive. Hoy, a más de 500 años de su caída, Tenochtitlán nos sigue dando lecciones y nos obliga a reflexionar sobre la ciudad que se ha construido sobre sus ruinas y de la que somos habitantes, de la Ciudad de México. Han habido grandes cosas que han pasado por esta urbe, una ciudad de progreso y de libertades, ese orgullo que nos deja a los capitalinos llamarnos chilangos. Esa herencia se ve golpeada y hoy parece más lejana y más ajena. Hoy, debido a políticas públicas equivocadas y al abandono político que vive esta ciudad por la indiferencia de Claudia Sheinbaum, a esa grandeza que antes vislumbrábamos que para muchos ya es un sueño lejano. Hoy, la ambición personal de nuestra gobernante tiene sumida la ciudad en una multiplicidad de crisis, la planeación, la de agua, de movilidad, de salud y económica, que han hecho que el orgullo de llamarse chilango y de vivir en esta ciudad se vea golpeado. Esta ciudad exige trabajo de tiempo completo. Recuperar la grandeza requiere de valor, de honestidad, de trabajo dedicado y de una ciudadanía que retome y exija recuperar el legado y el ejemplo de nuestros fundadores. Servicios públicos eficientes, seguridad, acceso al agua, movilidad de vanguardia, mayor igualdad, vivienda digna, educación de calidad y, sobre todo, el honor y el orgullo de llamarnos habitantes de la que está llamada a ser la mejor ciudad del mundo, la Ciudad de México, la heredera de Tenochtitlán. Muchas gracias. Gracias, diputado.